Amigos, y en este video, bueno, ustedes lo estuvieron solicitando. Oye, Chumi, queremos ver camionetas Explored, Sub, Minivan. Bueno, pues aquí está. Iniciando con estas camionetas Explored. Vean qué bonita está este color azul, el ring. La llanta está en muy buen estado. Modelo 2002. Ahí dice automática, seis cilindros, placas de Jalisco, cualquier prueba y el teléfono. Precio, ahorita te lo voy a mencionar. Vamos a preguntarle. Aquí están limpiando las camionetas y te lo vamos a preguntar. Vean ustedes su interior. Váyanse dando una idea. Saben que ya, bueno, está aquí ubicada en el Tianguis del Tapatío, en la ciudad de Guadalajara. Chequen. Muy buena opción. Son camionetas familiares que las puedes usar también de uso diario, día a día. No es una figura que se vea todavía atrasada. Se ve muy bien. Y miren, acá está otra plata. De una vez voy a aprovechar y les voy, ahorita les voy a decir de esta plata, pero vayanla viendo de la parte de aquí atrás. Las dos traen tirón de remolque de ese pequeñito. Mirá, lo vieron. Bueno, nos regresamos a esta. Para que ustedes la terminen de apreciar. Este color azul está muy bonito. A mí me gusta más la plata. Son los colores que me llaman más la atención. El blanco y el plata. Pero estas vienen ceraditas y así lucen muchísimo. Pues ahí está una caneta para la esposa, para la familia. Y acá está la otra que les mencionaba. Ahorita me voy a regresar a preguntar el precio de esta. 82 mil pesos, amigos. Esta, 82 mil. Y esta, caballero, 112. 112, el modelo más nueva, obviamente. Pero miren. Chequen ustedes ahí a detalle. Ya saben que esta es la finalidad de los videos que ustedes tengan. Opciones. Referencias. Este es modelo 2006. Automática. Alarma. ¿Qué tal? Ahí está el teléfono. Aire frío. O sea que sí está funcionando el aire acondicionado. Porque otras veces dicen. Sí funciona el aire. Tiene aire. Nomás le falta carga. O sea, sé que no funciona. ¿Verdad? Ándale. Miren ustedes. Su tapicería muy bonita. Este tipo de palanca. Ahí está. Ford. Sus vestiduras. Bolsas de aire. Frenos ABS. Pues ahí la observaron ustedes. Nuevamente la vuelvo a mostrar. En esta parte. De atrás. Ándele. Pues. Sin lugar a duda. Yo creo que puede ser una buena opción para ustedes. Esta trae frenos de disco en las cuatro ruedas. Esta camioneta que están observando ustedes. De aquí voy a ver. Estoy viendo una. Este. Tonant Country. Y también veo una Nissan. Así que vénganse. Acompáñenme. Pues ya estamos de este lado. Donde yo. Estaba grabando. Vi estas camionetas. Y también me llamó la atención para ustedes. Esta es una Tonant Country. Ahorita les voy a decir. El modelo creo que es como 2010. Pero ahorita se los confirmo. Efectivamente. Modelo 2010. Una camioneta muy vendida. Yo le. La verdad. Me gustan muchísimo estas camionetas. Ahí está el teléfono. Seis cilindros. Automática. Este. Vamos a ver. Hay algunas que son. Las puertas son eléctricas. Hay algunas que no. Esta es eléctrica. Ahí está. Miren ustedes. Qué bonito detalle. Pues chequen ustedes esta información. Que yo les estoy pasando. Esta camioneta me gusta. Híjole. Bueno. La verdad que. Yo quisiera comprarme. Una. Definitivamente. Es una buena opción. Porque ya de pronto. Uno sube. En la carriola. La bicicleta. El triciclo. En la jaula del pájaro. Y la suegra. Pues todo cabe aquí. Allá arriba. Camioneste. Canastilla. Para el equipaje. Por si faltó algo. Así me pasa. A mí de repente. Yo por eso les digo. No crean que. Que estoy diciendo de otras personas. No. Así soy yo. Que ya vamos a salir. Y no hombre. Entonces una de estas. Definitivamente. Vean ustedes. El espacio que tiene. Me gusta. Y el color. Saben que. No es un color muy común. Lo cual. Pues se me hace padre. Porque me va a diferenciar. Entre las demás. Este. Camionetas. Pues ahí tienen ustedes. Esta buena opción. Esta también es de. De apertura automática. Le picamos el botón. Y miren. No batallas. Que ya si traes el niño. En los brazos. Y todas esas cosas. Así que bueno. El precio. Ahorita voy a preguntar. Cuánto vale. 130 mil. 130 mil. Oigan. Pues no está cara. La verdad. Por 130 mil pesos. Una camioneta. De estas dimensiones. Les vuelvo a recordar. Si fueras a la agencia. Obviamente. Son 10 años de diferencia. Pero en la agencia. Te cuesta esta camioneta. No menos de 600 mil pesos. Entonces ustedes. Saquen ahí. Precios. Y así me giro. Y otro segmento. Ya saben que. Este video. La verdad me gustó. Porque. Hay variedad para ustedes. La X-Trail. De Nissan. Que me dicen ustedes. Es una camioneta muy vendida. Que les gusta mucho a las personas. Porque tiene bonita línea. Los faros en la parte de arriba. Y esos faritos que se ven. Este es modelo 2014. 14. 14. Chequen ustedes ahí. Este. Vean. Revisen. Quemacocos. Cámara de reversa. El teléfono. Los interiores. Me gustan muchísimo. Porque son. Claros. Vean. Esta combinación. En bitono. Color negro. Con los asientos claros. El quemacoco. Este grandísimo. Panorámico. Como. A mí me gustan. Demasiado los autos que tengan. Quemacoco. Auxiliar. Cidil. Ahí al fondo se ve un kilometraje. De 94.332. Bueno. Pues ahí está. Yo espero que este video les guste. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Vamos a rodear acá el árbol. Árbol. Saluda. Ahí está. Ya se nos atravesó. Oigan. Pues. Frenos de disco. En las cuatro ruedas. Bolsas de aire. Luzes traseras de antiniebla. Para la lluvia. O en la noche. Que no se te vayan a estrellar por la parte. De atrás. Cámara de reversa. Oigan. Y el precio. Patrón. ¿Cuánto vale? 195. 195 mil pesos amigos. Pues ahí ustedes. Ahorita ya de entrada. Vieron cuatro buenas opciones. Este. Voy a buscar algunas otras más. Para ustedes. Que tengan ahí de referencia. Pero seguramente. En este video. Vas a encontrar. Algo. Que te puedas. Funcionar. Gracias.